Espero que un día me encuentre contigo, contigo estaré feliz. Formado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris. Espero que un día me encuentre contigo, contigo estaré feliz. Formado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris. Espero que un día me encuentre contigo, contigo estaré feliz. ¡Gracias!